Hola, un gusto saludarte, qué bueno que estás conectado a nuestra transmisión online. Sabemos que Dios tiene una palabra fresca para tu vida a través de este mensaje, así es que disfrútalo y vive esta experiencia junto con nosotros. Bendiciones. Hola, un gusto saludarte de nuevo, soy el pastor Esteban Ramos y esto es BN3 en tu casa. Qué bueno que te conectaste con nosotros. Abre tu corazón, disfruta esta transmisión en vivo que se ha preparado única y exclusivamente para que el cielo baje hasta tu hogar. Así es que los saludamos con mucho afecto, los extrañamos mucho y ya deseamos que llegue el día donde nos podamos volver a ver aquí en nuestra casa. Y si tú nos estás viendo a través de estos medios en la República Mexicana, en el norte y sur de Estados Unidos o a lo mejor en otros países de Sudamérica, pues quiero decirte que hay un abrazo fuerte para ti. También te saludamos con mucho afecto y deseamos que la gracia de Dios llegue hasta tu casa a través de este mensaje. Les agradezco mucho que estén conectados y los invito a que se suscriban al canal de YouTube de Iglesia BN3. Hay muchas sorpresas en estos días que van a estar saliendo para ustedes. Y también te invito a que invites a tus amigos a darle like a nuestra página de Facebook y ellos puedan recibir toda esta bendición que tú estás recibiendo también. Así es que iniciamos en esta tarde con la palabra de Dios y le hemos puesto por título a este mensaje el Dios de Consolación. Y quiero leerte dos textos que están en la palabra de Dios. Dice lo siguiente, segunda de Corintios 1 verso 8, hablando el apóstol Pablo en la nueva versión internacional. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Génesis capítulo 37 verso del 17 al 20 en la nueva versión internacional. En su segunda parte del verso 17 dice lo siguiente. José siguió buscando a sus hermanos y los encontró cerca de Dotán. Como ellos alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que se acercara tramaron un plan para matarlo. Se dijeron unos a otros, ahí viene ese soñador. Ahora sí que le llegó su hora. Vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas. Y diremos que lo devoró un animal salvaje y a ver en qué terminan sus sueños. Levanta tu mano derecha y repite conmigo Padre Celestial. Tu palabra es la mejor semilla, mi corazón es la mejor tierra. Daré fruto de esta semilla al 30, al 60 y al 100 por 1. Y las circunstancias actuales ni las del porvenir podrán quitar el fruto y la semilla que hoy has plantado en mí. Amén y Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor ahí donde te encuentras. Y te invito a que prediques conmigo y celebremos juntos las victorias de Jesús a través de esta palabra que Él trae para nosotros. Las aflicciones es algo inevitable en nuestras vidas. Pero quiero hablarte específicamente de la visión, el medio de la aflicción. La visión es todo lo que sostiene la vida del hombre. La visión te da propósito y el propósito alcanzado nosotros lo llamamos el éxito. El peor fracaso de una persona es vivir sin un propósito. La gente día a día se levanta a luchar en esta vida por metas, por sueños, por propósitos. Que terminan juntando ese conglomerado al que nosotros llamamos destino y propósito cumplido en nuestras vidas. Pero es común que cuando llegan las aflicciones es muy común que los sueños mueran y las visiones junto con Él. Quizá la circunstancia adversa en estos momentos que estamos pasando o que has pasado en otras etapas de tu vida no ha logrado matarte a ti personalmente. Pero sí es probable que muchos sueños tuyos se hayan quedado guardados en un baúl de los recuerdos. Y en ocasiones hasta seas tú mismo el que tenga ganas de morir porque ya no tiene razón y sentido tu vida para estar viviendo. A lo mejor cuando las circunstancias y las aflicciones llegaron a tu vida. A lo mejor lo que perdiste fue la alegría, fue el entusiasmo, fue el ánimo, fueron las fuerzas. Y realmente terminas viviendo por vivir. Una de las cosas que nosotros debemos de entender en tiempos de aflicción. Es que nuestra visión nos da la fortaleza de llegar al final de nuestro camino. De llegar al final de las circunstancias. Hay ocasiones donde la vida parece golpearnos tan duro. Que lo único que te va a sostener el momento son tus sueños. Lo único que te va a mantener el momento son tus visiones. Lo único que te va a mantener vivo es querer cumplir el propósito en tu vida. Y a lo mejor pueden morir muchas cosas. Pero lo que no puedes permitir que muera en un momento de aflicción. Es esa visión futura de tu vida. ¿A dónde deseas llegar? ¿Qué deseas alcanzar? Yo quiero decirte esto. Hay muchas ocasiones que como seres humanos estamos acostados en nuestra recámara. Y lo único que estamos pensando es yo no nací para esto. Yo nací para nuevas y mejores cosas. Y yo quiero hablarte de estas dos historias. Aunque parecen separadas la una de la otra. Si tienen un propósito en común. Y es que vemos a dos hombres. Uno de ellos tenía sueños a futuro. Pero el otro lo que tenía era una misión y un propósito en su vida. El apóstol Pablo tenía la visión de llevar el evangelio de Dios a Asia. Y esa era la misión en su vida. Pero en este texto que leímos primeramente. Él está narrando algo que le está sucediendo. Él narra que estuvieron bajo mucha aflicción. Escucha esta frase que dice el apóstol Pablo. Pasamos mucha aflicción. Y estuvimos en esa aflicción bajo tanta presión al grado de perder la vida. Porque yo quiero decirte esto. No hay peor presión que un hombre pueda sentir. Que el sentir que pierde la vida. Parece un plonasmo. Pero te lo quiero volver a repetir. No hay peor presión que el hombre pueda sentir. Que el sentir que pierde la vida. La palabra de Dios nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice que cuando estaba en el momento en el Getsemaní. Unas horas previas a que Él fuera crucificado. Dice que vivió tanta presión. Y los analíticos y estudiosos dicen. Que cuando un hombre está bajo tanta presión. Es común que los vasos sanguíneos se revienten. Y parece o pareciera que está sudando sangre. Y la Biblia nos dice que Jesús en esa hora. Sabiendo que se acercaba la hora de su muerte. Él empieza a lanzar un clamor al Padre. Y le dice Padre. Si es posible. Haz que pase de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad. Sino que se haga la tuya. Y mientras hacía esta oración. Él sabía que la hora estaba marcada. Y que su vida iba a ser arrebatada. Entonces Él empieza a sudar sangre. Dice la Biblia. Y lo que los estudiosos y médicos dicen. Es que Jesús estaba bajo tanta presión. Que sus vasos sanguíneos se estaban reventando. El apóstol Pablo está diciendo lo mismo. Estuvimos bajo tanta presión. Que pensamos que íbamos a perder la vida. Él vivió en ese viaje hacia naufragios. Él vivió persecución. Vivió intentos de asesinatos. Vivió revueltas de hombres. Que lo perseguían para terminar. Con los sueños y el propósito. Que el apóstol Pablo tenía. Yo quiero decirte esto. Que es muy importante. Tú debes de saber que siempre que tengas un propósito en la vida. Vas a enfrentar adversidades. Y lo que el apóstol Pablo temía. Era no lograr su misión. Porque este hombre decía algo muy especial. Para mí el vivir es Cristo. Pero el morir es una ganancia para mí. Pero si puedo morir con mi ganancia completa. Sería que encontré mi propósito. Y que alcancé mi destino. Por otro lado vemos a los hermanos de José. Que tenían envidia. Porque él soñaba por encima de la clase media. Y cuando me refiero a la clase media. No me refiero al sistema socioeconómico. De clase media alta. A clase media baja. Sino que hay un nivel estándar de pensamiento. Que muchas veces nosotros. Podemos estar pasando por circunstancias. Podemos estar pasando por crisis. Pero volteamos a nuestro entorno. Y decimos no hay problema. Todo les está pasando. No hay problema. Esta crisis es normal. No hay problema. Yo estoy mal. Pero nadie está mejor que yo. Entonces está bien. Estás en un estado cómodo. Y José pensaba por encima del pensamiento medio. Y él tenía un pensamiento de excelencia. Y yo quiero decir esto. Los sueños de José desafiaban. E incomodaban la mediocridad de sus hermanos. Siempre que tus sueños incomoden la mediocridad de otros. Te quiero decir algo. Se van a levantar contra ti. Siempre que tus sueños estén por encima de aquellos que han fracasado. Se van a levantar en envidia. Siempre que tus sueños sean más grandes de lo que otros han alcanzado. Se van a levantar perseguidores. Siempre que tengas sueños de más excelencia. Que el pensamiento medio. Entonces vas a tener problemas. Los grandes sueños vienen acompañados de grandes desafíos. Oh yo te quiero decir eso. Los grandes sueños vienen acompañados de grandes desafíos. Y la palabra de sus hermanos hacia José fue. Matémoslo y a ver donde terminan sus sueños. Yo quiero decirte algo. En este momento de circunstancia. En este momento donde las cosas se pusieron difíciles para toda la humanidad. Yo quiero decirte esto. Si tú has soñado más grande que otros. Si tú has intentado hacer las cosas mejor que otros. Si tú has deseado alcanzar metas que otros no han alcanzado. Y a lo mejor has cometido el error de contar tus sueños a otros. Que después se burlaron. Quiero decirte esto. Que es muy importante que lo sepas. Tus sueños serán en este momento incómodos para mucha gente. Pero en este momento donde todos estamos en una circunstancia. Hay alguien que quiere celebrar tu caída. Y yo te quiero decir algo. Más vale que tus sueños estén sustentados por la mano de Dios. Porque mientras tu sueño esté de la mano de Dios. Tus sueños se van a hacer una realidad. Si hay alguien que está escuchando esto. Le puede dar un fuerte aplauso a Jesús. Ahí donde te encuentras. Y yo quiero que celebres con Cristo. Que tus sueños se harán realidad. Matémoslo y a ver en que terminan sus sueños. Y siempre que tú tengas sueños de grandeza. Automáticamente la oposición llegará. Somos muchos los que este 2020 soñábamos con una mejor década. Somos muchos los que este 2020 soñábamos con cosas grandiosas y maravillosas. Soñábamos con crecer en cada proyecto que teníamos. Soñábamos con ensancharnos. Soñábamos con estudiar alguna carrera. Soñábamos en este momento en emprender ese negocio de nuestros sueños. Y hoy por hoy estamos pasando una circunstancia como humanidad. De peligro, de muerte, de noticias terribles. Y de una pandemia de miedo. Y lo que sucede es que en medio de esto. El temor nos roba las fuerzas, el ánimo y en algunas ocasiones hasta las ganas de vivir. Pero yo quiero darte esta promesa de parte de Dios. Yo quiero darte esta promesa de parte del Padre. Salmos capítulo 34 verso 19 Reina Valera 1960 dice. Muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas lo librará Jehová. Yo quiero que celebres esta palabra conmigo en este momento. Porque muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas lo va a librar el Señor. Dale un fuerte aplauso. Y si estás con tu familia empieza a celebrar. De que Él te ha dado la victoria. Las aflicciones de muerte solo prueban. En quien tienes tu confianza. El apóstol Pablo dice. ¿Cuál es la razón de su aflicción? Y la razón de su aflicción. O la razón de las aflicciones que vivimos. Es saber en quien está nuestra confianza. Él dice en 2 Corintios capítulo 1 verso 9 al 10. En la nueva versión internacional. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Wow. ¿Cuántas ocasiones en este momento no nos sentimos como sentenciados a muerte? Nos han dicho que esta enfermedad pudiera matarnos. Nos han dicho que este COVID-19 pudiera quitarnos a un familiar. Pudiera quitarnos la vida. ¿Y cuántas veces no nos hemos sentido así sentenciados a muerte? Pero el apóstol Pablo dice. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos. Sino en Dios. Que resucita a los muertos. Él nos libró. Y nos librará de tal peligro de muerte. En Él. Tenemos puesta nuestra esperanza. Y Él seguirá librándonos. Oh, qué hermosa palabra está diciendo. Él nos libró. Y Él nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza. Y Él seguirá librándonos. En esta tarde. Este es el mensaje que traigo para tu vida. Que no importa lo que tú estés pasando. No importa cuál sea la noticia de muerte. Que está sobre tu casa en este momento. A lo mejor tú estás pensando. Cerraron mi negocio. A lo mejor estás pensando. Me mandaron a mi trabajo. En esta situación de confinamiento preventivo. A lo mejor tú dices. He tenido que terminar mi escuela. A lo mejor en este momento. Estás pensando. Cómo vas a terminar esa carrera. Y tú piensas que tus sueños van a morir. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo. Él nos libró. Y Él nos librará de toda noticia de muerte. Yo anuncio sobre ti. Que vienen palabras de vida. Yo anuncio sobre ti. Que viene el poder de Dios. Trayendo una reflexión sobre ti. Hoy yo te vengo a anunciar. Que la palabra de Jesús. Se hace verdad en ti. Que Él vino a traer vida. Y traer vida en abundancia. Y lo mejor que está diciendo el apóstol Pablo. Es en Él. En Él tenemos puesta nuestra esperanza. Y Él va a seguir librándonos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ahí donde te encuentras. José está en la cisterna. Y es su hermano Judá. Quien logra convencer a sus hermanos. De no matarlo. Y yo quiero que mires. Lo que dice Génesis 37. Verso 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos. Que provecho hay. En que matemos a nuestro hermano. Y encubramos su muerte. Y yo quiero mostrarte. Lo que aquí empieza a suceder. Judá. Significa agradecido con Dios. O alabanza a Dios. Y aunque está narrando la historia. De dos personajes. Uno José que está en la cisterna. Y uno que empieza a abogar por él. Para que salga de la cisterna. Hay algo interesante. Que tú necesitas entender. En el ámbito profético que hay. La palabra del Señor dice. Que donde está el Espíritu de Dios. Allí hay libertad. Pero la palabra también nos enseña. Que Dios habita. En medio de la alabanza de su pueblo. Que es lo que te estoy tratando. De decir en este momento. Estoy hablándote. De que a pesar de que tú te encuentras. En una aflicción. A pesar de que tú te encuentras. En una circunstancia adversa. A pesar de que tú estás metido. En una cisterna. Tu alabanza y tu adoración. Van a mover el corazón de Dios. A tu favor. Y va a venir libertad. Que es lo que te estoy anunciando. Que en este momento. De problemas. En estos momentos de adversidades. No es tiempo de retroceder. No es tiempo de lamentarte. No es tiempo de preguntar. Donde está Dios. Al contrario. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de volver nuestros corazones. Y adorar su nombre. Porque tu alabanza. Hará que haya libertad. En medio de tu aflicción. Hará que tus sueños resuciten. A lo mejor tú sientes. Que tus sueños se están apagando. A lo mejor tú sientes. Que los problemas se están viniendo. Encima. Y te están ahogando. Pero será tu alabanza. La que te saque de ese pozo. De desesperación. Y venga un tiempo. De comunión con Dios. Yo quiero anunciarte esto. Y quiero que pongas atención. A lo que voy a hablar. En el 2001. Antes de que cayeran las torres gemelas. Había una apatía por Dios. Había un conformismo. Y un materialismo. Cayeron las torres gemelas. Y todo mundo volvió a Dios. Las iglesias se abarrotaron. Todo mundo quería estar en comunión con Dios. Pero olvidamos el pasado. Y volvimos a caer en corrientes de humanismo. En corrientes de narcisismo. Empezamos a caer en corrientes. De unos contra otros. De repente empezamos a irnos detrás del materialismo. Y ahora mirábamos a Dios. Como nuestra caja chica. Que solamente la abríamos. Cuando teníamos problemas. Pero esta situación que está pasando. Ha logrado hacer que los corazones. Se vuelvan al Padre. Y el corazón del Padre. Se vuelva a sus hijos. Este es un momento donde Dios preparó. Para que el altar en tu casa. Se ha restaurado. Para que una vez más. Se levanten esos adoradores. En espíritu y en verdad. Y en este tiempo. Donde parece que todo está colapsando. Se va a determinar. Quienes tendrán la bendición de Dios. Y quienes no. Y eso lo va a determinar. Quienes se convierten en buscadores de su presencia. Es por eso que su palabra dice. Si mi pueblo. En el cual mi nombre es invocado. Se arrepintieran. Y me buscaren. Yo vendré. Y sanaré su tierra. Y yo quiero decirte esto. En este momento. Solamente vamos a salir de esta situación. Cuando realmente nuestra adoración. Empiece a interceder delante de Dios. Como Judá. Intercedió por la vida de José. Yo quiero decirte esto. Tu adoración. Y tu alabanza. Harán la diferencia. En medio de esta circunstancia. Quiero decirte esto. Tu aflicción. Tiene un propósito. Y ese propósito. Es la consolación. De parte de Dios. Yo quiero que mires. Lo que dice. En segunda de Corintios. Capítulo 1. Verso 3. Y verso 4. Que curioso. Que hace unos momentos. Atrás. Leíamos lo que el apóstol Pablo. Está diciendo. En el verso 8. Hermanos. No queremos que desconozcan. Las aflicciones que sufrimos. Estábamos. Tan agobiados. Bajo tanta presión. Que hasta perdimos la esperanza. De salir con vida. Eso dice el texto 8. Pero lo interesante de esto. Es que es el verso 3. Y el verso 4. Después de haber saludado. Sus hermanos de Corinto. Que el apóstol Pablo. Está dando una razón. De por qué vivió esos problemas. Y él empieza diciendo. Alabado sea el Dios. Y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre misericordioso. Y Dios de toda consolación. Quien nos consuela. En todas nuestras tribulaciones. Para que. Con el mismo consuelo. Que Dios hemos recibido. También nosotros. Podamos consolar. A otros. Que también están sufriendo. Que es lo que te quiero anunciar. Yo quiero que mires. El pensamiento del apóstol Pablo. Él no empieza diciendo. El problema. Él no empieza diciendo. La adversidad. Él no empieza diciendo. La aflicción. Nosotros empezamos. Lamentándonos. Pero el apóstol Pablo. No inicia esta carta. Lamentándose. Él inicia. Hablando del propósito. Por el cual pasó la aflicción. Y antes de hablar del propósito. Empieza haciendo algo extraordinario. Que solamente los hijos del reino. Saben hacer. Él empieza diciendo. Alabado sea el Dios. Y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre misericordioso. Y Dios de toda consolación. Y el propósito es. De que me consolará. En medio de mis tribulaciones. Para que con el mismo consuelo. Que yo recibí. Yo pueda consolar a otros. Tu aflicción. Aflicción. Tiene el propósito. De que te conectes con Dios. Y en lugar de estar declarando derrota. Tú empieces a declarar victoria. Y en lugar de tú estar hablando aflicción y muerte. Tú empieces a hablar vida y salvación. Que en lugar de que tú estés hablando. De que las puertas se están cerrando. Empieces a anunciar que las puertas se están abriendo. Y que en medio de tu dolor. Tú puedas levantar tus manos y decir. Alabado sea mi Dios y Padre. Padre misericordioso. Padre bondadoso. Dios de toda consolación. Porque Él tiene el control de mi vida. Y a pesar de que me encuentro afligido. Él está a mi lado consolándome. Él está a mi lado fortaleciéndome. Él está a mi lado afirmándome. Él está a mi lado estableciéndome. ¿Para qué? Para que yo sea la respuesta. Para el que no tiene respuesta. Para que yo sea la solución. Para el que no tiene solución. Alguien tiene que celebrar el plan perfecto de Dios de su voluntad. Y saber que mi aflicción tiene una solución. Y la solución es la consolación del Todopoderoso. Dale un fuerte aplauso ahí donde estás. Alaba su nombre. Y yo quiero decirte algo más. Porque tú estás preocupado por lo que está sucediendo en este momento. Pero quiero decirte esto. Que es muy importante que lo sepas. La consolación de Dios. Siempre viene acompañada de bendición. Dile a tu vecino prepárate. Dile a tu familia prepárate. Dile a tu esposa mija no tengas miedo. Dile a tus hijos no tengas miedo. Porque Dios nos va a prosperar en esta situación. Oh pastor. Que está hablando. Estoy hablando que conectando con el domingo pasado. Que en el cielo hubo una voluntad permisiva de parte de Dios. De que tentaran la vida de Job. En el cual perdió todo. Sus hijos, sus ganados, su casa, sus propiedades. Todo hasta su salud perdió. Pero cuando Dios lo consoló. Le dio el doble de todas las cosas que había perdido. Nada pastor. Pero ese solamente es un versículo. Bueno déjame te cuento otra historia. Dice Génesis. Capítulo 41. Versos 50. Y al verso 52. Y le nacieron a José. Dos hijos antes de que viniese el primer año del hambre. Los cuales le dio a luz a Cenad. Hija de Potifera. Sacerdote de On. Y yo amo José. El nombre del primogénito. Manasés. Porque dijo. Dios me hizo olvidar. El trabajo. Y toda la casa de mi padre. Dios me hizo olvidar mi trabajo. Y la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo hijo. Efraín. Porque dijo. Dios me hizo fructificar. En la tierra de mi aflicción. ¿Qué te estoy diciendo? Nueva traducción viviente. Dice lo siguiente. Manasés. Dios me hizo olvidar los problemas. De la casa de mi padre. Que cuando Dios te consuela. Eso es lo que te estoy anunciando. Cuando Dios te consuela. Lo primero que va a hacer. Es que va a ser. Tanto su consolación. Y su bendición. Que va a ser que te olvides. De lo que tuviste que vivir. Para llegar a este punto. Porque Dios no te puede bendecir más. Si primero no olvidas el pasado. Que es lo que te estoy anunciando. No te puedes quedar anclado al pasado. Tienes que empezar a caminar a un futuro mejor. Y tienes que perdonar lo que sucedió en el pasado. Porque en esta nueva temporada de aflicción. Que estamos viviendo. Tú no puedes ser un gobernador. Si todavía te quedaste en la cisterna. O tú tienes que haber salido de la cisterna. Y pasar al siguiente nivel. A ser un siervo de la casa. Y cuando tú eres siervo de la casa. Empiezas a traer la presencia de Dios. Porque no se trata de donde me pusieron. Se trata de quien viene conmigo. No se trata de la aflicción. Sino a quien adoro en medio de la aflicción. Y yo puedo estar en la cárcel. Pero en la cárcel estoy prosperando. A los que están conmigo en la cárcel. Aunque es lo que te estoy diciendo. Que cuando Dios está contigo. A pesar de que estás en la prisión. Estás consolando a tus compañeros. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? De que a pesar de que hay crisis laboral. Tú estás ayudando y fortaleciendo. A los que están en esa crisis laboral. ¿Qué es lo que te estoy anunciando? Que cuando hay problemas económicos. Tú estás siendo consuelo para otros. Porque no se trata del nivel de la aflicción. Sino del nivel de mi adoración. En medio de la aflicción. Entonces lo que está diciendo José es. Olvidé la casa de los problemas que era con mi padre. Olvidé todo el trabajo que hice. Y que otros se burlaron de mí. Pero entonces da el paso a uno más. A Efraín. Y Efraín se llama en la tierra de mi aflicción. Dios me hizo prosperar. Y yo te empiezo a anunciar en este momento. Yo te empiezo a anunciar en este momento. Que ahí donde tú estás. Tú empiezas a prosperar. En ese trabajo donde te quisieron sacar. Te van a promover a un mejor lugar. Te empiezo a anunciar. Que ese negocio que cerró. Se va a multiplicar. Y vas a empezar a abrir otras sucursales. Te empiezo a anunciar. Que a lo mejor tus finanzas bajaron. Pero viene una lluvia de bendición. Al doble, al triple. Te empiezo a anunciar. Que para lo que otros son bajas blancas. Para ti será el tiempo de tu prosperidad. Porque el Señor. El Dios de toda consolación. A Él sea la gloria. Alabado sea el Padre. Que nos dio la bendición, la victoria. Vamos, dale fuerte ese aplauso. Y empieza a alabar tu nombre. Levanta tus manos ahí donde estás. Y dile conmigo Padre Celestial. En este momento. He entendido que mi adoración. Va a mover los cielos. He entendido que mi adoración. Va a cambiar mis circunstancias. He entendido que esta aflicción. Tiene un propósito para mi vida. He entendido que cosas gloriosas. Van a suceder en medio de mi vida. En este momento Espíritu Santo. Fortalece los corazones. Fortalece las vidas. Fortalécelos en esos momentos de angustia. En esos momentos que están pasando de incertidumbre. Que en estos momentos la visión. Los sueños. Los propósitos. Y las misiones. No mueran. Sino que al contrario. Entendamos. De que hay un propósito. Como lo decía el apóstol Pablo. Que al final de esta escena. Diremos alabado sea Dios. Alabado sea el Padre. De nuestro Señor Jesucristo. Padre misericordioso. Dios de toda consolación. Que Él me consoló. En medio de la crisis. Que Él me consoló. En medio del problema. Que mi alabanza. Atrajo su poder sobre mí. Y me sacó de la cisterna. Que mi alabanza. Atrajo el poder de Dios en mí. Divino libertad de mi cautividad. En este momento. Espíritu de Dios. Fortalece los corazones. Trae consuelo en estos momentos. En estas circunstancias. Renueva las fuerzas. Renueve el ánimo. Y si otros se preguntaron. Que será de nuestros sueños. Nosotros sabremos. Que nuestros sueños. Están vivos en el Todopoderoso. En el Dios y Padre. En aquel que nos sustenta. Y nos consuela. Y nos da un propósito. En medio de nuestra circunstancia. Y de nuestra adversidad. Levanta tus manos al cielo. Y empieza a decirle. Aunque yo esté. Le quiero pedir a los chicos. Que empiecen a cantar. Esta alabanza. Y a decir. Aunque yo esté. En el valle. Vamos. Levanta tus manos. Y díselo. Aunque yo esté. En el valle. De la muerte y dolor. Tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar. En el centro. De la tempestad. No dudaré. No dudaré. No dudaré. Porque estás aquí. Y no temeré. En el mal. Pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? No, 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 no me soltarás. En la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás. En lo alto, en lo alto. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, 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 no. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Puedo soltar más. No, 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 no. Mientras llega el fin. Voy a alabarte. Voy a alabarte. Y se lo de su corazón solo así Y no, no, no me soltarás en la cama o la tormenta No, no, no me soltarás en lo bajo, en lo bajo No, no, no me soltarás, Dios nunca me dejará Y se lo de su corazón puedo ver la luz donde otros no lo ve Puedo ver la luz que se acerca mientras llega el fin Y se verán los problemas mientras llega el fin Y voy a la parte, voy a la parte Solo a ti No, no, no me soltarás en la cama o la tormenta No, no, no me soltarás en lo bajo, en lo bajo No, no, no me soltarás, Dios nunca me dejarás Espíritu de Dios que en este tiempo podamos ver tu gloria Que en este tiempo de adversidad al contrario De retroceder en nuestros sueños o que nuestros sueños mueran Nuestra misión, nuestro propósito al contrario Que tomemos fuerza porque sabemos que tú estás con nosotros Y veremos la victoria en todo este proceso Que al terminar estos días nuestra vida haya sido transicionada De una vida de apatía a una vida de pasión por Dios De una vida de frialdad a una vida de adoración continua De una vida donde estábamos sumergidos en el pecado A una vida de constante arrepentimiento Y que podamos ver la luz en medio de la oscuridad Y que podamos a la parte glorificarte Y que tu nombre sea exaltado El poderoso nombre de Jesús En esta tarde a lo mejor tú te encuentras en casa Y alguien te invitó a ver esta transmisión Y a lo mejor tú estás pasando por preocupaciones Porque no sabes que será el día de mañana Y tú te has acercado y te has conectado a esta transmisión Porque has querido tener un contacto con Dios Y hoy quiero decirte esto Dios está listo para darte vida y darte vida eterna Dios está listo para ser tu luz en medio de la oscuridad Dios está listo para traer dirección a tu vida En medio de estos tiempos de aflicción Así es que en este momento yo te invito A que aceptes a Jesús en tu corazón Y como lo podemos aceptar Es muy sencilla la forma de aceptarlo Solamente pon tu mano en tu corazón Y repite esta oración después de mí Padre Celestial En este momento pido que tu gracia y tu favor Venga a mi vida Perdona mis pecados Hazme una nueva criatura Dame vida nueva junto contigo Pon a tu Espíritu Santo que entre en mi corazón Que entre en mi vida Y en este momento yo te reconozco Como mi único y suficiente Salvador Amén Y Amén Le damos un fuerte aplauso a Jesús Ahí donde estás Yo te quiero decir esto Bienvenido a la familia de Jesús Si tu hiciste esta oración por primera o segunda vez Rápidamente ponte en contacto con nosotros Tenemos maneras de cómo ayudarte a crecer en la palabra de Dios Tenemos formas de cómo virtualmente llevarte una palabra fresca Que te conectes con nosotros y que sigas creciendo en Dios Bienvenido a la familia de Dios Y bienvenido a ser parte de nosotros a pesar del lugar donde tú te encuentres Será un gusto para nosotros que te conectes con nosotros Y seguir siendo comunidad y seguir siendo familia a pesar de la distancia Esto es BN3 en tu casa y como decimos esto es tu casa Tu iglesia pero sobre todo es el lugar de la presencia del Espíritu Santo Y en esta tarde yo quiero despedirme dándote un fuerte abrazo a la distancia Deseando que llegue el momento de que nos podamos ver juntos Te vuelvo a recordar suscríbete a nuestro canal de YouTube Iglesia BN3 Invita a tus amigos a que le den like a nuestra página de Facebook Y está atento a lo que va a suceder en las redes Porque tenemos muchas sorpresas para ustedes Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo Y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes Bendiciones Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida Así es que compártela para que otras personas sean bendecidas También suscríbete a nuestras plataformas y redes sociales Y si quieres ayudarnos a extender el reino de Dios Puedes hacerlo a través de tus aportaciones generosas BN3 es tu casa, tu iglesia, el lugar de su presencia Y deseamos como siempre que el amor de Dios La gracia de nuestro Señor Jesucristo Y la comunión del Espíritu Santo Estén contigo siempre Bendiciones